Parada colectiva, viene un señor y dice al otro Bueno señor, hace mucho que es pera, no, yo no soy pera Un tolero español que desgraciadamente en una corrida de toros pierde un testículo se casa con una piba argentina pero la piba argentina le había hecho una trampita, le había dicho que era virgen llegada la noche de bodas, en el momento de consumar el acto ahí el tolero se da cuenta del engaño de la piba argentina y salto al hilo, lo hago le dice, voy a mujer que me has engañado, tú me dijiste que eras virgen bueno, sin ir más lejos, le dice la piba, a vos te falta un huevo y yo no te digo nada bueno, pues que lo mío ha sido en una acogida ay, lo mío que te cree que fue un ladrillazo, gallego fuerte, la reputa madre que te parió la puta de tu tía, la más gorda que usa una oveja de tampón porque tiene la caja desfondada es como un fantón viejo, la muy flujo no, 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 no te parece que puedes decir esto bueno, bueno, mejor no, pero pará pero es el cuento de cabecera del doctor Sokolinsky pero no podés decir esas cosas acá no podés decir esas cosas tenés uno de chicos, uno más suave uno de pie, dale, vamos con uno de ellos quiero que yo te dé el pie de mi último chiste está loco peda están dos nenes jugando en la vereda, ¿no? y uno le dice al otro, ¿vos sabés andar en triciclo? no, no sabo, le dice el otro nene no, no se dice no sabo, le dice el otro se dice no sepo y la vecina que estaba barriendo al lado escuchó la conversación de los nenes y se arrima y dice, chico, ¿les puedo explicar algo? así como no, señora vecina no se dice no sepo y no se dice no sabo ah, ¿y cómo se dice? se dice no sé y si no sabés para qué mierda te metés, vieja y la rejujada madre que te pagó para, 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 para para, para, para para, para, para para, para, para en vez de estar afectándose la peluda que tiene para, para para, para para atrás basta a mí no me hace, no sé, no, no me podés decir una cosa así me podés decir uno que no sea tan fuerte, así, tan agresivo este, este, este es para pensar este es bueno, este, este es un mensaje el congreso de mujeres que se juntan para cambiarle el nombre al miembro masculino y deciden ponerle Bill Gates de ahora en adelante Bill Gates porque es asquerosamente rico el hijo de p*** ¡no! asquerosamente rico el, el p*** yo no puedo creer no, no, no ¿por qué le arriesgas? la ch*** no, no, no yo no puedo creer lo que me está pasando ahora evidentemente te está cargando es un chiste no ¡no! ¡no! además se saca el choque se terminaba ahí ¡no! 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 ¡paren, corten, corten! ¡corten! ¡corten! no, no ¿qué es esto? ¿qué hacemos? a ver a alguien que les alcance a alguien lo que hicimos es la coreografía de Fullmonte que la vamos a presentar está en bola ¿te pueden cambiar? no puedo estar así hablando de una persona en pelota no se pueden ir pero escuchame una cosa vos te pensás que yo salí soltame no, no no no, se cae 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 no, pero chicos está llorando qué bruto che me hicieron llorar me lo miró, eh me miró no, qué guay un saludo a Marcelo saludo a Marcelo no, Marcelo ¿qué te digo? la pasé pésima me hicieron pasar la pésima no puedo creer lo que están haciendo un aplauso no, no no, no qué asqueroso qué feo el plano de Sayo con un coso en el traste horrible horrible Delfina por haberte hecho pasar este mal momento la gente de Garbarino garantía de confianza mirá, mirá la alegría de este muchacho que va a entregar una computadora compact presario con internet de América Online para Delfina por haber estado aquí en nuestro programa muchas gracias bueno, bueno fuerte el aplauso para Delfina Blackie modelo de Pancho Dotto que terminó llorando qué guacho José María esto es idea de José María y el tocedor de al mar bueno vamos a la pausa hasta las 11 hacemos el show enseguida aquí la nueva moda de las mini hot no sé que se viene no de las mini hot ¿sabías que se viene mini hot ahora? la tapa de la revista gente va a haber modelos haciendo mini hot en el próximo bloque